Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Lluvia de críticas a Cristina Pedroche por su último posado, eso es para niños. Las últimas fotos de la presentadora no han sentado demasiado bien a algunos de sus seguidores. No exageramos cuando decimos que todo lo que hace o dice Cristina Pedroche se convierte en objeto de crítica. La presentadora ha compartido, en varias ocasiones, cómo se siente en redes sociales, y es que parece que cada cosa que comparte, sobre todo desde que es mamá, recibe un aluvión de críticas, os juro que no me veía venir tanto odio, confesaba ella misma en uno de sus últimos comunicados en redes. Está claro que diga lo que diga y ponga lo que ponga, siempre habrá alguien que se ofenda. Tengo la sensación de que todo lo hago mal en redes, sentenciaba. Y no le falta razón, no porque lo haga mal, sino porque los haters no dudan en aparecer a criticar cualquier cosa que hace. La última. Unas fotografías en un parque infantil. A priori resulta extraño que pueda ser criticado, pero lo ha sido. En las instantáneas que la propia Cristina ha compartido en su perfil social de Instagram, donde cuenta con 3 millones de seguidores, aparece disfrutando de un parque infantil de Madrid. Literalmente, porque aparece jugando como una niña más, tirándose por el tobogán, columpiándose, subiéndose a los balancines. Y claro, algunos de sus seguidores han creído que esto es totalmente inapropiado, menos mal que pesas poco, en otro caso te hubieses cargado la mitad de los columpios por tu reportaje fotográfico, le escribe un seguidor, ponte a dañar los juegos, que son para niños, no para hacer el panoli, comenta otra. Eso sí, sus seguidores más fieles no han tardado en defenderla, cuanto amargada roba por favor. Yo también juego con mi hija y me subo a todos los columpios, porque mi hija me lo pide y juego con ella. ¿La infancia dura poco y hay que disfrutar de ellos? Haces muy bien Cristina. Disfuta con tu hija. Ella, de momento ajena a las críticas, ha comentado la situación confesando que ha disfrutado, como una niña más, y en un parque, como creo que deberían ser todos los parques para niños, de arena. Césped también vale, escribe junto a las fotos. Casi me encuentro con el jabalí jabalí cara llorando de la risa cara llorando de la risa, añade bromeando. Tampoco se ha librado de las críticas su look, y es que ha habido quienes consideran que eres un pibón, pero vas vestida como una señora de 80 años. Su imagen, foco de las críticas. Su forma de llevar la maternidad, sus libros, sus estilismos, su paso anual por las campanadas. Y sus cejas, sus cejas llevan mucho tiempo siendo un tema recurrente en los comentarios de sus seguidores, muchos de ellos criticando a Cristina por llevarlas muy anchas y otros aplaudiendo su atrevimiento y personalidad única. Pero el último cambio de look de Cristina Pedroche ha vuelto a levantar ampollas entre sus haters. Siempre me critican las cejas así que hoy he probado aclararlas lo máximo a ver si así os gustaban más, pero me han dicho de todo igualmente. Así que como siempre, yo a lo mío. Iré cambiándolas según me apetezca porque la verdad es que así también me gustan, exponía Pedroche junto a una foto en la que aparecía con las cejas totalmente aclaradas. Además, aclararse las cejas parece ser que puede ser un posible primer paso de Cristina Pedroche hacia los hocks más creativos pintándolas de algún color, algo que la colaboradora de televisión ha dejado en el aire. De momento se quedó solo en un look, pasajero y concreto para un día, y ha vuelto a aparecer con sus cejas de siempre, pero quién sabe si se lanza pronto a un nuevo cambio. Pero si hay críticas que duelen a Cristina, esas son las relacionadas con su maternidad. Hasta la tarta que escogió por el cumpleaños de la pequeña Laia se convirtió en el foco de las críticas. Ocurría el pasado 14 de julio, cuando la pareja celebraba el primer cumpleaños de su pequeña y para la ocasión, Davais Muñoz elaboró una tarta sin azúcar ni edulcorantes y hecha a partir de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y por si fuera poco, cerezas secas semi-compotadas a modo de decoración. Nada más hacer pública la imagen del plato, ambos se convirtieron en el ojo del huracán y muchos de sus seguidores les apuntaban que es un postre muy poco habitual para una fiesta infantil. Ocurría lo mismo con las decisiones de Cristina sobre su parto o sus métodos de lactancia. Incluso con el libro que ha lanzado sobre maternidad, Gracias al miedo, por el que la han tachado en numerosas ocasiones de creerse la única mujer en convertirse en madre. Parece que todo lo hago mal y no es justo para mí. Sé que si no os cuento nada tampoco es justo para las que sí os está sirviendo lo que cuento, las que me apoyáis con el libro. Pero, de verdad, siento que no puedo más, escribí a ella hace unas semanas, entre lágrimas, tras recibir mil y un comentarios negativos y muchos de ellos hirientes.